hola amigos te voy a presentar esta vez un problema que tiene esta moto viwi cuál es no tiene freno ya la banda está gastada y si frenas hasta aquí la moto se queda a lo que suelta ella no ya no sigan dando porque lo poquito que frena así se queda a lo que suelta se queda pegada la banda entonces qué vamos a hacer debemos bajar la llanta amigo disculpen la moto sucia a todas las motos que yo les voy a mostrar van está sucia porque realmente aquí la gente no va a su moto y si uno le dice la traiga una moto limpia ellos poco hacen caso bueno igual ya ese problema es de ellos entonces qué vamos a hacer amigos miren vamos a bajar el mofle ya para bajar el mofle que soltarlo las dos tuercas que están aquí abajo que van acá soltar este tornillo y dos tornillos más que va uno aquí abajo y el otro acá yo no voy a haber quitado el mofle amigo miren hay que quitar este tornillo aquí llevo otro tornillo pero qué pasa que no lo tiene sal o voto quitamos el amortiguador también pero no olvidamos todos sólo soltamos este ya que una vez lo quite el subacea soltamos estos dos tornillos y soltamos con un dado 24 que entra hasta allá ya tienes que mantener la moto frenado o alguien que se le monte para que haga presión hacia abajo y no se gire la llanta si ves porque esta tuerca gira con todo porque yo tengo una balinera aquí ella gira cuando habla no quiere decir que esté flojado sino que ese es el mecanismo de ella es este entonces debes tener sostener la llanta fuerte y soltar también amigos te voy a enseñar cómo cambiar el aceite ya que de paso el señor me dijo que le entonces miren como pueden dar cuenta del tapón del aceite pero este tapón a la vez tiene un filtro o sea que es un filtro que ahí es donde reposa como que el comienzo de la bomba que recibe el aceite para mandarlo hacia arriba entonces nueve está para aquí por aquí va a ser un filtro o si tú quieres esto lo puedes tapar solamente cuando quieras tú lavar el filtro o si no sueltas la parte de la parte de este lado mira aquí también puedes soltar este o un lado dos amigos y por aquí también sale el aceite pero por aquí no hay filtro de ninguna especie y allá donde está el filtro de acuerdo entonces vamos a soltar aquel porque ya como tiene tiempo estamos donde nos da mi aceite vamos a ver cómo y en qué condiciones está ese filtro entonces amigos antes de poner la ponchera contado parece que 19 pero un momento si amigos 19 entonces podemos ir hacia acá hacia la izquierda siempre soltamos a la izquierda y enroscamos siempre hacia la derecha a suave golpe le damos un suave golpe como el que vieron de una vez flojo entonces ponemos debajo nuestro recipiente que va a recibir todo el aceite y deserroscamos y aquí está mi gente como puede ver estaba seca dios mío señor no lo puedo creer bien estamos no tiene tiempo mi gente que no le cambian el aceite este es un horri que lleva aquí el tapón lleva el resorte y el filtro que es éste este es el filtro de mío si ven entonces como aquí está aquí hay un tubito por ahí es que absorbe el aceite entonces el filtro es para que no se nos vaya el sucio amigo la moto estaba seca dios mío dios quiera que no quede botando humo entonces sigamos como mientras que escurre vamos a ir soltando lo que te dije que ya yo te explique también una vez haber quitado todo lo que es el tornillo entonces miren echamos hacia arriba nuestro y retiramos o sea retiramos la pieza hay que hacer el fuego de movimiento ya que esto aquí se le mete como el barrito el óxido entonces hay que buscar la forma de como y para que puede ya si es posible meterle una palanquita y hacerle empezar hacia afuera pero esta como un poco complicado esto acá bueno amigo para poder sacarlo quedé cansado amigos sinceramente tuve que meter esta llave y hacerle la presión hacia afuera entonces ya salió entonces que es lo que se nos pega miren esto es falta de mantenimiento si mire esto está aquí reseco aquí entonces el agua y todo eso hace que se pegue de todas maneras los retenedores que llevan aquí la presión del agua es increíble y queda aquí aquí se me dio oxido un poquito entonces como pueden ver aquí está seco entonces que pasa se pega que tienen que tener en cuenta como sacan los buques ya ya miren salió así entonces una vez lo saque lo meten acá porque el va aquí oyeron entonces para que no se nos olvide nada entonces alzamos y colocamos la forma o sea no les tengo ni idea de quitar este plástico ya esto lo vamos sacando amigos como pueden ver la banda o sea la banda siempre queda pegada ya entonces esto queda como que un polvito ya ustedes saben cual es ese famoso polvito mira este entonces veis que cogemos cogemos y lavamos esto bien con gasolina con gasolina lavamos luego secamos y le pasamos una lija a esto una lija suave suave si para que matarle el como la el cristalito que tiene eso se cristaliza queda de una forma mira muy lisa y por eso es que a veces las bandas chillan cuando tú frenas bueno que seguimos amigos miren aquí las bandas quitamos si ya una banda bastante grande ya y también amigos lavamos esto que vamos a hacer amigos vamos a engrasar este buje oyeron este es el buje donde se abren las bandas entonces lo soltamos acá soltamos el freno de suerte y quitamos la leva oyeron para así sacar este buje para engrasarlo y lavamos esto por aquí también ya y miren como que vamos de aceite amigos como pueden ver esto era lo que tenía de aceite si ven con aceite o con los sucios porque no tenía más los limpios no los veo no los encuentro sería que se los llevaron no sé entonces también vamos a sacar amigos el aceite que lleva aquí adentro que es en la cajita de la transmisión ya esta es otra clase de aceite un aceite como más un poquito más grueso entonces vamos también a sacarlo bueno amigos ya estando aquí miren entonces vamos a sacar el aceite que lleva aquí si entonces que hacemos vamos a soltar este tapón eh con una llave de oso o con un dado y nos vamos a ver si aquí tiene debe tener esta piñonería que cuidarla amigos oyeros si tiene está nuevo igual este aceite muy poco se desgasta ya no es como aquel el del el del motor este tiene como que más viscosidad esto es para que la piñonería esté lubricada todo el tiempo ya pero este aceite demora más que lo que puede demorar el de allá este se puede cambiar por allá cada 3 meses depende del uso ya que cada 2.500 kilómetros amigos oyeron yo no voy a haber escurrido todo amigos entonces ponemos el tapón y lo apretamos ya y soltamos este que es donde por lo que vamos a echar el nuevo no amigos destapamos el tapón y echamos el otro aceite ya hay que echarlo todo en la cantidad que trae de este poquecito le damos un ratito ahí escurriendo y listo amigos ya entonces tapamos y vamos a quitar aquí esto para así engrasar este buje bueno amigos yo no voy a haber quitado la leva entonces retiramos este buje que como pueden ver amigos está reseco que vamos a hacer vamos a pasarlo con la grata lavamos aquí con gasolina y le echamos grasa y vuelve lo metemos bueno amigos engrasamos el nuevo buje y el vino lo metemos retiramos el exceso de grasa para que no se nos vaya hasta la banda y nos vaya a dañar eso pero siempre lleva una una seña siempre lleva esta parte siempre lleva aquí como una flecha el punto bueno aquí está que es este punto este punto siempre va viniendo hacia el otro punto hacia acá ya entonces lo ubicamos y le echamos grasa aquí a nuestra ya que ahí es donde van a abrir las bandas y le echamos acá para que todo avise bien ya bueno amigos aquí están las bandas nuevas como ponemos las bandas miren si ven esto esta parte es plana o sea esto queda en el aire si entonces no las podemos poner no las podemos poner así si ven así no las podemos poner oyeron así no hay que ponerla eh así que este quede completamente puesto bueno en este caso ya este quedaría bien si entonces vamos a poner un resorte y te voy a enseñar a como ponerla entonces amigos para ponerla la ubicamos como les enseñé si ven miren así estas dos puntos los dos puntos estos que ustedes ven aquí van mirando hacia acá entonces que hacemos ponemos aquí y la abrimos aquí la llevamos hacia nosotros y luego este así ya la llevamos hacia ya es todo ya pero es todo lo que hay que hacer amigos bueno echar la grasa aquí al ejecito ya para que no se nos oxide y nos pase lo que nos pasó ahora con la pieza aquella que metimos que estábamos para sacarla entonces engrasamos esto por aquí y voy a poner el tapón del aceite para que todo sea más o más suave ya ya con la llanta entonces como va el tapón del aceite miren va así así el resorte y nuestro filtro así así lo vas a meter por debajo así y lo vas a enroscar ya lo aplicamos aquí así y listo ahí lo enroscamos y luego le hacemos el ajuste voy a explicar algo amigos voy a explicar algo mira tú quitas el tapón de aquí tapón del aceite y te vas a esta parte aquí dice 850 lleva esto sí centímetros cúbicos y entonces qué tienes que hacer en tu pota de aceite buscas cuánto es 850 entonces el mínimo tiene que sobrar dos deditos amigos no le eches todo el pote ¿por qué? porque mira qué pasa el aceite lo vomita por la parte donde 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 sale la compresión del que se comprime dentro del motor y qué pasa que se va hasta acá hasta nuestro filtro de el filtro de el filtro de aire por eso es que vas a encontrar en el fondo del filtro de aire aceite en todas las motos cuando tú ves eso ¿por qué? porque no escurren bien las motos no escurren bien el aceite del motor y queda dentro entonces lo que le echa y tras que le eches el pote entero hay mucho aceite y en el momento de la revolución el aceite va saltando y vas buscando por dónde salir en ese caso sale por la manguera de presión y coge para el filtro de aire entonces por eso es que a veces tienes aceite en el filtro de aire o hiero ya saben entonces cogen la medida exacta y dejen lo que dejen en el pote y lo van ahorrando o se lo entregan el dueño como quieran pero no le echen todo el pote amigos bueno amigos una vez haber montado todo y lijado todo tal cual entonces ya lijamos allá la gaza metemos primero lo que es la parte arriba de la llanta perdonen el movimiento de la y aquí estamos ubicando todo y ya vamos allá adentro subimos y ahí nos centramos damos vuelta para que vaya encajando en su en el eje ¿verdad? ahí está como pueden ver si entonces ya ahorita ponemos la leva con el freno que quitamos oye entonces no se nos olvide que como lo quitamos así lo ponemos entonces ponemos nuestro aquí levantamos ya vieron como entró más alto claro porque ya está engrasado entonces metemos la tuerca no apretemos todo hasta que no estén todos los tornillos en su lugar oyeron aquí no le digas mucho antes lo hicieron porque está ya una vez haber engrasado esto mi gente entonces metemos ponemos la leva y vemos si si le llamo hacia la gente y vemos si queda para enroscar la tuerca de la leva entonces ahí queda bien entonces ya podemos cuadrar bien con nuestro estornillador de pala y metemos esto que ya sería lo último que haría entonces ahí ya para que no se nos salga ahí enroscamos y apretamos ponemos la leva amigos y esto ha sido todo por hoy espero que te haya gustado amigos y pregunta lo que quieras y nos vemos en otro video chao